... ... ... Con la presencia de las más destacadas personalidades del mundo latino y cuerpo diplomático acreditado en España, se realizaron los actos de juramentación de la nueva junta directiva del Centro Peruano de Barcelona en la Casa América Cataluña para el periodo 2015-2017 y que estará bajo el mando de la nueva presidenta Pina Quiñones Esta asociación es una de las más antiguas ya que fue fundada en 1963 por estudiantes de medicina peruanos que llegaron a Barcelona y que hasta la fecha es una de las más respetadas del mundo asociativo Agradecer también la presencia del consulado del Perú que siempre está con nosotros Fonsario, bienvenida a tu casa Y nada, darles la bienvenida una vez más en una reunión del Centro Peruano en este caso para hacer la juramentación me ha salido la primera la juramentación, digamos, de la nueva junta elegida democráticamente como puede ser de otra manera con una nueva junta en la que se vuelven a los viejos costumbres es decir, que habrá hombres, que es una novedad, ¿no? que vuelvan a haber hombres en la junta digamos, porque la última fue todo mujeres está muy bien, ahora se vuelve la anormalidad bueno, deseemosles a los hombres que se incorporan que lo hagan la mitad de bien que lo han hecho las mujeres que han estado frente al Centro Peruano nada más son ustedes los que tienen que protagonizar este acto solamente hacer de la anfitrión y darles las gracias por confiar de nuevo en la Casa Media La Cancillería y el Gobierno han entendido que la función consular es parte de la política exterior ha costado mucho pero lo ha entendido y lo ha asumido nosotros, los funcionarios diplomáticos y con ello quiero expresar el saludo fraterno a la embajadora Franca ESA quien es la consul general yo también soy consul general, pero escrita hemos tomado este proceso de la mejor manera sabemos que Barcelona, Cataluña tiene una distinguida un distinguido número de asociaciones dentro de las cuales evidentemente el Centro Peruano tiene, digamos, un rol protagónico indiscutible la labor que han hecho a lo largo de estos 50 años que hace poco han celebrado habla por sí solo cae de maduro, como decimos nosotros en realidad yo tengo a cargo toda la parte asociativa y me quedo asombrada porque en mi experiencia diplomática no he visto en otras latitudes tanto trabajo asociativo como el que hay aquí yo de verdad me felicito y los felicito a ustedes porque en todos lados hay diferencias pero aquí he visto más coincidencias es lo que estamos sintiendo ahora nosotros tenemos como consulado nuevos ríos quisiera que me permitan hacer un breve resumen de estos años en los que he trabajado mano a mano con toda mi funda directiva para hacer realidad los objetivos trazados entre uno de los principales objetivos que nos trazamos era mantener buenas relaciones con los organismos oficiales de la Generalitat de Cataluña y así ha sido participando con el Consejo de Inmigración con nuestro consulado del cual hemos tenido un contacto directo con nuestra embajadora siempre con sus buenos consejos apoyo y colaboración y nosotros con ellos nos propusimos integrarnos en las diferentes asociaciones peruanas y así lo hicimos de la cual la verdad nos sentimos satisfechas porque nos hemos reunido siempre y hemos trabajado juntas con diferentes asociaciones ellas al colaborar con nosotros y nosotros con ellos otro objetivo era incrementar el número de socios y motivar los socios que por diferentes motivos o circunstancias habían dejado de ser parte activa de la institución y en parte se ha logrado ya que en este momento están colaborando activamente con el Centro Peruano socios fundadores como son el doctor Escudero y señora el doctor Manuel Zapata Trevis y señora el doctor Ganosa y señora el señor Rómulo Rosas el doctor Dante Torres y señora el señor Rodolfo Puchuri los señores y señoras abogadas García Gutiérrez el doctor Iván Díaz y familia la familia Díaz Barrera el ingeniero Orlando Díaz entre muchos, muchos más ¿Juráis cumplir fielmente los mandatos que así se han establecido en los estatutos? Sí Sí Muy bien Entonces sois ahora vosotros la nueva junta directiva de este año 2015-2017 y le pido la palabra a la nueva presidenta Piena Quiñones que ya a partir de ahora empieza a hacer su cargo Felicidades Este es el día en que finaliza una etapa y empezamos otra con nuevos retos nuevos objetivos por cumplir siguiendo la línea trazada hace cuatro años cuando iniciamos esta andadura como parte de la antigua junta directiva junto a nuestra gran amiga la señora Olga Zapata Aquí le agradecemos todo lo que nos ha enseñado porque muchas hemos llegado sin saber poco o nada de la red asociativa En esta etapa que hoy termina si bien no todos los retos en un principio trazados se pudieron realizar nuestro empeño no se vio mermado como dice la señora Zapata en ningún momento a pesar de las circunstancias adversas que en algún momento nos hicieron difícil el camino como buenas luchadoras que somos nos dejamos en nuestro empeño y continuamos trabajando por esta institución a la que nos une un gran cariño y respeto Ahora empezamos una nueva emocionante y dura etapa lo sabemos pero la iniciamos con el mayor entusiasmo y energía que nos son posibles manteniendo el propósito firme de que el centro peruano sea una institución de referencia para sus socios y para toda la comunidad que quiera secarse a nosotros y conocernos y un punto de apoyo y de asistencia al colectivo peruano en Barcelona queremos trabajar para lograr colocar a esta emblemática institución en el camino que sus fundadores idearon en el año 1963 año de su creación adaptándola además a estos nuevos tiempos y responder a las demandas del colectivo de inmigrantes peruanos en esta ciudad trabajando para ello con absoluta transparencia un principio personal y colectivo que ha de inspirar cada uno de nuestros pasos en esta nueva etapa queremos precisamente hacer hincapié en esta idea de transparencia en la gestión ética y responsable de este equipo de trabajo como sello de identidad de nuestra gestión puesto que entendemos que es la única manera de restablecer y de fortalecer la confianza de todos y cada uno de los socios organismos e instituciones y de todos los peruanos en esta entidad gracias una vez más por su apoyo y su confianza y espero esto sea el principio de una larga y fructífera relación en favor del colectivo peruano en Barcelona en particular pero de toda nuestra comunidad de acogida en general muchas gracias muchas gracias pues muy emocionada muy emocionada porque ahora arranca un nuevo reto muchísimo trabajo y esperamos continuar a firmar con todos los objetivos que nos hemos lanzado y llevarnos a la boca como lo hemos hecho anteriormente la verdad que sí se refuerza con este aniversario del centro peruano los 50 años también con esta nueva presidencia de Apina una persona muy querida y muy sentimental la verdad que es una entidad de no solo reconocida por su calidad de trabajo sino por su calidad humana personas impresionantes gente de bien gente que quiere hacer cosas por su colectivo ojalá esta misma niña la sigan todas las entidades inmigrantes y seguramente tenemos un futuro muy pero muy bueno bueno yo tengo que decirles qué tal Lester y qué tal amigos de Periódico Latino es un gusto siempre hablar para vosotros con este querido amigo nuestro Lester Barton si Lester lo has dicho tú es una maravilla venir a todo evento que organiza el centro peruano la institución más antigua que se ha instalado en Cataluña y liderado durante muchos años por una mujer que es nuestra querida Olga Zapata que es una gran mujer trabajadora como más como ninguna y ahora la releva Pina Quillones que la otra presidenta nueva que es otra maravilla de mujer muy trabajadora la primera junta cuando estaba Olga eran todas mujeres y era un placer estar reunidas con ella porque trabajan muchas y por los objetivos importantes de la colectividad peruana y ahora esta nueva comisión que ya esta nueva junta ya he visto que hay dos hombres bueno a ver si lo hacen o no lo harán bien pero básicamente liderado por estas grandes mujeres esta gran mujer que es Pina y con la que lleva la reunión entonces básicamente felicitar al centro peruano felicitarlas a todas y que sigan trabajando porque el trabajo que han hecho después de tanto esfuerzo en este momento de crisis que el mundo asociativo sigue trabajando es realmente muy interesante así que estoy muy contenta y felicito a todos la nueva directiva del centro peruano de barcelona enfrenta grandes retos durante su gestión sin embargo son acuerpados en todo momento por otras organizaciones que le brindan su respaldo la presidenta saliente Olga Zapatapeña se despidió de su cargo haciendo un reconocimiento a sus colaboradoras cercanas a las que agradeció en todo momento el respaldo durante su presidencia y se puso a las órdenes de los nuevos directivos este ha sido un reportaje del Esther Burton para el periódico latino y la asociación latina de radio y televisión